Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, las vacaciones y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla, si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar nuestros sueños o lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Sagitario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con nuestro oráculo y el tarot. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirnos esta noche, con frases, palabras muy exactas, algo que puede estar sintiendo y tú también Sagitario, aunque ni siquiera os habléis. Dejadme deciros algo, esta baraja está hecha con muchísimo amor, está basada en una historia real y sé que os va a ayudar mucho con vuestra persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo Sagitario, qué consejos vas a tomar de las cartas del tarot para estar en unión con tu alma, tu llama gemela, encontrar un nuevo comienzo con alguien porque todo es posible y tú eres muy espiritual. Mi sol está en Sagitario y sé cómo os sentís. Quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que las debéis adaptar a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto que deseáis conocer. Sagitario en el amor. ¿Quién te está mirando, espiando? ¿Puede ser más de un pretendiente? ¿Alguien que sueñe contigo en secreto? Una persona en la distancia. Un amor del pasado. Sagitario, ¿quién es esta persona para ti? Y estas son vuestras iniciales. Contigo hice un pacto de amor y sigo teniéndolo presente porque tú eres la reina o la emperatriz de mi mundo y de mi vida. La A, te añoro mucho. La H, recuerda los momentos que hemos vivido juntos. Y la F, ten fe, Sagitario, porque el viaje con un alma o una llama gemela pueden ser muy difíciles. De hecho lo es, Sagitario, pero tú tienes el poder, fuerza, poderes psíquicos y una gran luz que te llegan desde Júpiter y también desde tus guías. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den, vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, pueden ser familiares que ya no estén y te acompañen. Este número para vosotros esta semana va a ser este. Le doy la vuelta y es el 4. Tienes una llama, Sagitario, gemela, porque el 4 es el 4 de bastos, Aries. El 4 es un emperador, una persona con la vida resuelta. Si es ambicioso o ambiciosa, puede ser materialista. También está muy anclado en todas sus relaciones sociales. Es una persona que le gusta festejar y salir con este 4 y tú quieres tener, Sagitario, cambios en tu vida, un hogar, una estabilidad en tu trabajo, mucho más y sobre todo brindar con esta persona, con el 4 de bastos. Lo tienes aquí presente, sigue tus señales. Si veis el 4-4 es un todo, el hogar y lo que vosotros más deseáis, porque pueden ser hasta sueños materiales. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo y cariño. Os leo siempre, amigos, me encanta que estéis aquí regalando vuestra energía, positividad, alegría, como sois Sagitario, muy divertidos también. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar nuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona para ti, Sagitario? Sagitario, la noche oscura, almas y llamas gemelas que estáis presentes. El número 4. Habéis pasado, Sagitario, puede que momentos muy duros y difíciles como esta mujer, que se encuentra en un laberinto, pero vas a empezar a ver la luz, porque tus noches oscuras también han sido parte de esa persona y del crecimiento que los dos habéis tenido para estar juntos. Si ha habido crisis en ti, también hay un despertar espiritual y vas a conseguir lo que más deseas, que es unirte. Y yo siento que es así, físicamente. Sagitario, ¿qué más nos tiene que decir para ti tus guías? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario? Yo soy poder, la fuerza, arcano mayor número 8, con Leo. Una persona que sí te mira, Sagitario, que te ha visto en tus espejos, tal vez a la luna llena y también cuando estaba el reflejo de esta luna soñando contigo. Tú eres una hermosa reina o rey, capaz de producir y de crear todo lo que tú desees en el mundo material con esta fuerza. Quiero que tus instintos, pasiones, tus miedos estén en este momento atados bien Sagitario y no te confundas con lo que deseas o con lo que sientes a veces, porque estás mirando algo, lo que tú quieres y a esta persona también haces que pierda el control cada vez que piensa en ti, porque bajo tu lecho y bajo tu cama encima de ti está esta persona. ¿Tú has soñado alguna vez con él o con ella con esta carta de la fuerza que también es muy lujuriosa para ti, Sagitario? Los sentimientos van a empezar a abrirse, aunque no se hayan hecho durante mucho tiempo, con la fuerza. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? ¿Quién es esta persona que está pensando tanto en ti, Sagitario? ¿Qué le desbordas? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? ¿Recuerdos una carta, amigos, donde hay una persona que siempre te está pensando y tú también los dos en esas noches oscuras no solamente has estado tú? ¿Recuerdas? Tienes fotografías, conversaciones, una persona que pueda estar en la distancia, porque hay muchas fotos y mensajes que todavía esta persona sigue mirando de ti. No quiero que te quedes anclado en el pasado, sino que sigas una nueva dirección, esta nueva etapa que se va a abrir con la persona que tú amas. Tus recuerdos, las vidas pasadas también se hacen presentes. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses, Sagitario? Hay una persona que viene con una proposición y tu caballero de Pentáculos, que te ha estado mirando, observando, que es honesto, que también le encanta cuidarse, que ha sufrido con esa noche oscura y la carta de fuerza, de poder, amigos, con Leo, porque ha tenido que esperar mucho tiempo para ofrecerte algo. El caballero de Pentáculos es Virgo, tiene la influencia del fuego, igual que la fuerza. Dominad vuestros instintos y también vuestros miedos en esta lectura, Sagitario, porque llega para ti todo lo que tú habías soñado y pensado con tu caballero, esta persona que te va a ofrecer esta relación, lo que más tú deseas en la vida, formar un hogar y sé que has puesto mucha voluntad y esfuerzo en cada tarea que tú has hecho en este mundo, tanto sea laboralmente, profesionalmente, ayudando a tus amigos, a tu familia con el caballero de Pentáculos. Ten la fuerza necesaria para que esta persona llegue hasta ti, porque te está mirando, observando y mirad lo que tiene en su cabeza y se ha quitado hasta su rostro. La V de Victoria, sé la anfitriona o anfitrión de mi propia vida y de mi casa. Con Leo, él también o ellas son fuertes, amigos. Sagitario, las llamas gemelas. Siento una energía en vuestra lectura muy poderosa, Sagitario. Están hablando las cartas y mirad, han salido muy rápidamente para vosotros. Siento que esta persona es divertida, que se ríe mucho con vosotros. Lo he sentido desde el principio. Las llamas están aquí. Sagitario, que le depara a Sagitario en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses. ¿Qué más nos quiere decir esta persona para ti? Y una carta más, porque vosotros dos vais a estar juntos. Te lo están diciendo tus sueños, tus guías, las señales y te cuesta creer, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario? Mirad cómo ha saltado esta carta. El 444. Una lectura divina, amigos. Lo que llega para vosotros es increíble, fabuloso. Alguien sí te está mirando hasta en tu trabajo, Sagitario, porque tengo el 3 de Pentáculos, Capricornio y todos los signos de tierra con el as de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Y en este momento dejo esta carta aquí porque tienes el 444. Querías estabilidad, hogar, satisfacción. Que tú te reunieses con esta persona y pudieses comprometerte y hasta casarte, pues lo tienes todo aquí, Sagitario. Empieza a creer porque hay sucesos, situaciones, llamas gemelas que no se pueden entender a través de la razón. Y tu alma te empuja a que estés con esta persona y que lo creas con tu 444. El compromiso, tu as de Pentáculos, la nueva oportunidad que te da esta persona especial para ti, tu anfitrión. Una persona que también tiene dinero y que le encantaría poder tener algo mucho más contigo con el 444. Puede ser hasta un cambio de casa. Claridad, el as de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Todos esos momentos donde tú has esperado comunicación con tu persona. Que te dijese si sentía algo especial por ti. Donde querías trabajar en común con él o con ella. Y apoyaros con el 3 de Pentáculos. Mirad, esta persona está muy cerca de ti. Puede ser en lugares de trabajo. Que tú hayas compartido relaciones de socios, comercios, donde tú sientas que esta persona tiene mucha afinidad contigo, compatibilidad. Y te está mirando. Redes sociales también porque sabe muy bien lo que haces. Y habla de ti. Y es para decir que se siente orgulloso u orgullosa. De lo que has hecho en tu vida. En quién te has convertido con estas cartas. En las espadas llega una nueva etapa para ti con verdad y justicia. Y con cortes en vuestra vida que vais a cambiar con estas cartas. Algunos hasta de hogar, de casa y estar con otra persona. Si estáis en una relación kármica, sagitario, es hora de que vayas al encuentro de tu llama gemela. Si ya la conoces. Voy a colocar campricornio en el 3 de Pentáculo. Todos los signos de aire en el as de espadas. Toda la tierra en el as de Pentáculos. Y virgo y leo en este hermoso caballero que tanto te está mirando. Las llamas gemelas, sagitario. Si tú tienes un amor así, no habrá otro igual. Podrás encontrar almas gemelas. Pero esta persona y tú hicisteis un pacto y se ven así las almas o llamas como unas energías que conscientemente desean estar juntas y quieren regresar a la tierra o a otros mundos para volver a unirse en su casa, en un matrimonio. En este as de Pentáculos que también es un paleo nupcial. Como una representación del 4 de Bastos. Si tenéis el 4-4, ¿qué señales necesitáis para poder seguir y avanzar? Porque amigos, yo sé que este viaje existe y que vosotros dos vais a estar juntos. Cuando os visteis, os conocisteis, sagitario, había un latido muy especial en tu corazón. No solamente era química del amor, sino sabías que ibas a estar con esta persona el resto de tu vida. Ahora tienes todo el margen suficiente y la grandeza para poder unirte con tu llama gemela. Va a haber un encuentro, sagitario, y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más. Necesita decirte esta persona, sagitario. ¿Qué es lo que siente con palabras y qué necesita decirnos esta persona esta noche para ti? ¿Qué es lo que siente y no se ha atrevido a decirte? Tal vez, perdón, que no me ha dado tiempo prácticamente a preguntar y voy a sacar una carta más, amigos. Hay amores hasta en secreto, sagitario. Una persona que tal vez se fue de tu vida. Amistad en la base de la baraja. Muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Tres de pentáculos. Te mira mucho hasta dentro de los trabajos. Si no estáis con esta persona dentro de un mismo lugar, tu persona sabe que estás haciendo algo y lo mira a través de internet. Puede que tú estés desempeñando, sagitario, un trabajo que te lleve tiempo hacer desde tu casa. Dedicatoria. Ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti. Mirad las redes sociales de esta persona. Telepatía y voy a dejar estas cartas porque son para vosotros. Estoy listo. El loco. Arcano Mayor número cero con Acuario. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo y me casaría contigo. No importa, no tengo que conocer a más personas. Tú eres mi emperatriz o mi emperador. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Esos mensajes que tú recibes, sagitario, que son intuitivos. Tu persona te lo está diciendo. Adiós. Ocho de copas a pistis. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Si funcionaba para ti, sagitario, porque en el ocho de copas todavía siguen levantadas, pero era una persona que necesitaba escapar. Puede ser para conseguir otras relaciones, también tener otro hogar o explorar. ¿Qué podía hacer en este mundo? Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, sagitario, que no nos atrevemos a hablar? Perdón. Siento haber sido orgulloso y maduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti, en aquel momento en que te conocí, que eras la mujer o el hombre más extraordinaria o extraordinario que he conocido. Porque las llamas gemelas, aunque nos sintamos y sepamos que hay algo especial en una persona, no lo sabemos, amigos míos, en dos ni tres días. Algunas veces pasan meses, otras veces años. Y esta persona ha tenido tiempo para tener otras relaciones y saber que solamente eres tú la única o el único para estar en su mundo y en su vida. Quiere permanecer contigo eternamente, sagitario. Y voy a colocar acuario en la carta del loco y piscis en el ocho de copas. Regresa a casa con vosotros. Y con el tarot vamos a saber algo más, sagitario. ¿Qué le depara a sagitario en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses, sagitario. ¿Qué le depara a sagitario en el amor? Estas cartas, tres de pentáculos, se vuelve a repetir la misma intención y vais a tener comunicación con una persona. Y el ocho de vastos amigos es sagitario, como nosotros mismos. Mirad, pensabais hacer viajes, que esta persona se comunicase a través de las cartas, emails, que fuera a construir un hogar contigo, porque tenemos la representación también del trabajo que se hace con un equipo, compañeros. Y tu persona está aquí entregando hasta un sobre, como un cartero, como si llegase. Y yo siento que esta persona va a cruzar alguna dirección, país, va a tomar algún vehículo, pero mucho más. Antes te lo va a decir a través de internet. Mirad vuestros mensajes y las letras que lleva aquí, porque puedo ser un arquitecto de nuestra propia vida con el tres de pentáculos. Y me siento muy orgulloso, amor, de que me haga reír y feliz. Vuelvo a insistir en que esta persona disfruta mucho con vosotros cuando está contigo, sagitario. No necesita nadie más. Algunas veces amigos, también es divertido, divertida, pero contigo se lo pasa muy bien. Y el ocho de vastos, las noticias que van a llegar rápido. Amigos, la carta del sol en la basa de la baraja. Tus sueños, sagitario, cumplidos. Voy a colocar capricornio, ya lo he puesto. Y sagitario, que estáis aquí con esta sorpresa que va a llegar para vosotros. Mirad hacia dónde se dirige, hacia el tres de pentáculos, el ocho de vastos. Voy a hablarte. El sol, amigos, arcano mayor, número 19, brillaba en la carta de la fuerza. Y aquí tenemos un gnomo que está sentado encima de una liebre, donde todas las vallas se rompen, para que esta persona y tú podáis estar juntos. Porque no va a haber dificultades en esta carta, ni en las que yo veo, para que vosotros dos os luzcáis ante el sol, ante las playas, ante lugares muy bonitos donde estaréis disfrutando de momentos íntimos, de restaurantes, de comer con tu caballero de pentáculos. Con esa persona que también te asegura la felicidad y que va a cuidar de ti en esta carta. Nacimientos de relaciones con la carta del sol, mucha alegría y felicidad. Sagitario, ¿tienes algunas gafas hasta que sean negras como esta? Porque puedes empezar a ponértelas cuando estés cerca de la playa o lugares donde el sol esté brillando cerca de tus ojos. Pero luego habrá unos momentos especiales donde tú te las quitarás, porque quiero que tu persona te mire directamente. Sonreír, tomad vacaciones, descanso. Quiero que estéis al aire libre, sagitario, como en la carta del sol. Ya hay una liebre que madura muy pronto y yo estoy hablando reproductivamente. Para ti, si quieres tener niños o familia, también amplía tu campo de visión con estas cartas y hasta en tus negocios, porque el sol y Leo están contigo. Amo a Leo, amigos. Tengo a Leo brillando con la energía del sol. Una persona muy entusiasta para vosotros, sagitario, a la que las personas también adoran. Sus amigos o amigas se ríen mucho con esta persona y contigo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros y qué queréis que suceda en vuestra vida? Tenéis ases, amigos, una nueva moneda gigante, la oportunidad con el as de pentáculos de hacer que vuestros proyectos, inspiraciones, inventos, negocios tengan los frutos que vosotros deseáis con ese 4-4. Los girasoles brillan en el sol y también en la carta del 4-4, porque vais a tener mucho equilibrio en vuestra vida y disfrute. Gracias a todos y decidme en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan especial. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y va a haber muchas sorpresas, sagitario. Gracias de corazón y que disfrutéis mucho de la semana y del verano, amigos míos. Gracias. Os quiero, sagitario.